Con más de 2.400 incendios registrados en el país y más de 41.000 hectáreas de tierra y bosque afectados, Guatemala enfrenta el peor año de incendios a nivel nacional de la última década, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Actualmente indican que se encuentran más de 90 incendios activos en el territorio nacional, presentando el mayor número de ellos en los departamentos de Petén, Quiché, Guatemala y Alta Verapaz. Destacan que los incendios forestales siguen siendo la mayor amenaza para la biodiversidad de nuestro país, es por ello la importancia de establecer estrategias y tácticas oportunas para su atención a partir de su detección. Agregan que la respuesta escalonada ha sido clave para mitigar el impacto de las llamas. Durante la temporada de incendios forestales con Red mantiene comunicación y coordinación con diferentes instituciones y centros de operaciones de emergencia para ejecutar acciones desde el nivel local, municipal, departamental, regional y nacional. En ese contexto las autoridades hacen un llamado a la población guatemalteca, que si observa un incendio, repórtelo llamando al 119 de esta entidad.